de nuevos liderazgos en nuestro partido. El encuentro con los aspirantes se da un día después de que el presidente Medina destacó la necesidad de sangre nueva para la candidatura presidencial del partido oficialista. Y es que aunque la decisión del mandatario de no buscar la nominación presidencial de su partido para el 2020 allanó el camino para los leonelistas, que aspiran a retornar al poder, también abrió la carrera entre los aspirantes que buscan establecer una tercera vía con el respaldo del danilismo. Están todas las discusiones abiertas, el presidente Medina habló anoche, se dirigió a la nación y en este momento cada uno de nosotros, en el caso particular, es llevar un proyecto de nación, un proyecto de nación que dé continuidad a la obra del presidente Medina. Los leonelistas que habían centrado sus esfuerzos en impedir una reforma a la Constitución para habilitar al mandatario, ahora tendrán de frente al menos ocho aspirantes a la nominación presidencial, incluidos a varios miembros del comité político del colectivo. Lo que estoy llamando es a un gran acuerdo de todo lo que estamos compitiendo en estos momentos para que formemos un bloque para enfrentar las pretensiones de leonel Fernández de volver a ser presidente de la República. Entre los aspirantes a ocupar la nominación presidencial morada, hay cuatro que formaban parte del gobierno de Medina y renunciaron para seguir sus aspiraciones presidenciales. Entre ellos figura el exministro de Educación Andrés Navarro y el exministro de Interior y Policía Carlos Amarante Varete. Mientras en las redes sociales ya se promocionan nuevas caras, entre ellas la del ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien era uno de los principales promotores de la repostulación del mandatario, y la de la vicepresidenta Margarita Sedeño, quien ya una vez se postuló como la tercera vía. Los precandidatos deberán medir fuerzas en las primarias internas del partido el 6 de octubre próximo. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N.